la posición más difícil y desagradecida en un equipo de fútbol es la de ser portero en un minuto puede pasar de héroe a villano sin embargo el niño jose leao santiago se ha decidido por cuidar los tres palos haciendo parte de atleti fútbol club y luego de cumplir con las tareas escolares en el día la noche la dedica a los entrenamientos con la intención de fortalecer sus cualidades antes era defensa pero me tomé la decisión de arquero porque me gusta y me gusta la dinámica que tiene jose leao como todo niño admira jugadores del orden nacional e internacional especialmente en este caso porteros que un día comenzaron como lo viene haciendo él sobre todo franco armani que en estos momentos está en el river play a ter seguen en el barcelona ya ospina claramente en el con colombia martín minas la persona encargada de entrenar a jose leao dándole las indicaciones necesarias aquí estamos haciendo un trabajo con los arqueros ayudándole un poco en la parte técnica física táctica el mejoramiento el crecimiento de la del arquero porque es importante que una buena escuela tiene que tener un buen arquero y para ello pues se requiere preparación se requiere dedicación y se requiere pues el tiempo suficiente para ello pues jose leao está convencido que ser portero es asumir una gran responsabilidad y evitar cualquier tipo de errores porque bueno porque aprendemos a ser responsables y duros con nuestro trabajo y para que se cumplan estas metas y anhelos el niño cuenta con un apoyo y respaldo muy importante el de sus padres pues cuando gana y cuando pierde me motivan porque no siempre se gana hay veces que se gana se pierde se empata las metas en el fútbol las tiene clara jose leao santiago a sus 11 años por el éxito de un portero profesional jose leao estudian col fernández tiene 11 años y cuenta con el respaldo de sus padres quienes con la orientación del profe martín minas esperan algún día esté cuidando los tres palos de un equipo del fútbol profesional colombiano o clubes del exterior